Muy bien, Guadalupe Casas, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Chico. ¿Cómo estás? Muy bien día. Gracias por venir. Buen día. Gracias a ustedes por invitarme. Sabemos de tu, bueno, de tu no amistad con las cámaras, así que... Eso no hay que decir. Vale doble que nos acompañe. Eso no hay que decir. Claro, claro, para que te relajes un poco. Claro, gracias por venir. Bueno, recién asumida y con mucho trabajo, ¿no? Sí, no tengo todavía dos meses. Y hay mucho trabajo, es una secretaría que tiene mucho trabajo, tiene cuatro direcciones, entonces hay mucho para hacer. Claro, y en estos dos meses, en tan poco tiempo de trabajo seguramente te has dedicado un poco a abordar y ver en qué situación se encuentra la secretaría. ¿Qué estás haciendo? Sí, exactamente. O sea, lo que hemos empezado a hacer es visitar los distintos institutos que tenemos, hacer la recorrida. En base a eso estamos haciendo los relevamientos de todos, de todos los lugares y de la gente que depende de nosotros. Y también avanzando sobre los jardines de primera instancia, ¿no? Así es, contamos con los jardines de primera instancia que actualmente tenemos 15 que están en funcionamiento y tenemos 6 que están por abrirse. Bien, ¿qué son los jardines de primera instancia? Los jardines de primera instancia es un proyecto que viene hace muchos años, muy interesante porque justamente implica hacernos cargo de niños que van desde los 45 días hasta los 4 años, para que los dejen en los jardines y sus mamás puedan salir a trabajar, estudiar lo que ellas necesiten hacer. Entonces quedan al cuidado de estos jardines, que les damos de comer, les enseñamos cosas y después sus mamás los pasan a buscar. Bien, perfecto. Es muy importante en este proceso también, entre la pandemia del 2020 y el 2021, que cuando se empieza a abrir un poco más la situación laboral... Exacto. Ahora estamos reabriendo de a poco estos jardines. Nunca dejaron de trabajar. Lo que sí dejaron de hacer es de recibir chicos. Lo que se ha hecho en la cuarentena más estricta ha sido entregarles viandas, retiraban viandas y también retiraban kit de trabajo, para que los chiquitos puedan seguir con la dinámica de los jardines en sus casas. Sí, claro. Bien, ¿y qué te gustaría hacer, Diego, dentro de toda esta inmensa variedad de oportunidades que tenés? ¿Cuáles son tus objetivos? Bueno, en base a los relevamientos que vamos haciendo, la idea es hacer una planificación, es lo que estamos haciendo ahora, para ver cómo hacemos de ahora en adelante. Cómo va a ser la proyección de ahora en adelante, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las áreas que vamos relevando. Y además, todo coordinado dentro del ministerio que conduce a Abel Yetri, por supuesto. Todo dentro del ministerio de Gabriel, que gracias a él estoy acá, y desde el gobernador, y tratando de coordinar trabajos con otras áreas del Estado, del mismo ministerio, los otros poderes. Claro, sí, porque es un área sensible. Muy bien. Que necesita de varias áreas del Estado para que participen. Claro, porque niñez, infancia y familia, bueno. Es una población muy amplia. Es muy amplia. Muy amplia, y en el proceso de pandemia también, bueno, las problemáticas se profundizaron aún más, ¿no? En algunas situaciones. Totalmente, tengamos en cuenta que todos los institutos que yo tengo, hay de niños, hay de adolescentes, hay adultos mayores, hay de discapacidad. Entonces, la población que abarca la Secretaría es muy amplia. ¿Y cómo los encontraste? ¿Cómo encontraste estos institutos? Bien, en general, bien, la gente está muy bien, la gente que trabaja en esos lugares, excelente. La verdad, a todos los felicito cuando he ido, porque hacen un trabajo impecable. La gente que está, la población que está alojada en cada uno de ellos también, sí, hay cosas por hacer en cuanto al edilicio, que también está proyectado empezar ahora en breves. Claro. Algunos ya hemos empezado, ¿no? Algunas obras ya hemos empezado. Lo que pasa también es que también en esta situación económica, social, bueno, todo el mundo busca el Estado, ¿no? Sí, sí, pero, bueno, yo estoy hace poco tiempo, pero tengo mucho apoyo tanto del gobernador como de la Nación. Entonces, hay mucho para hacer y tengo el apoyo para hacerlo. Claro, por eso los jardines de primera instancia van a tener un fuerte apoyo también del gobierno nacional, ¿no? Hemos recibido una gran cantidad de dinero que va destinado a eso, a refacciones y a creación de nuevos centros. Bien, fantástico. Bueno, te deseamos lo mejor, esperamos muy pronto tenerte nuevamente aquí ya para contarnos... Sí, más tranquilo, ya pasó la entrevista, ¿no? Claro, claro, tú te estás. Ya te puedes relajar un poco. Claro, claro, para contarnos tus logros y todo lo que vayas implementando. Seguro. Yo le agradezco a ustedes, chicos, por haberme invitado. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo.